Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder, seré tuya hasta el final Reproché con rabia mi corazón cuando te marchaste Allá en el colegio yo fui esa niña que tú besaste Apasionadamente me robaste la inocencia Quise disfrazarme pensando que todo fue ilusión Reproché con rabia mi corazón cuando te marchaste